El equipo político del expresidente Leónel Fernández todavía no ha solicitado a la Junta Central Electoral el cambio de nombre del Partido de los Trabajadores Dominicanos a la Fuerza del Pueblo. A pesar de que el Tribunal Constitucional ha sido apoderado en una instancia que procura la habilitación de Fernández como candidato para las elecciones de mayo, se mantiene el enigma de por cuál organización o bloques partidarios podría participar. De acuerdo con informaciones extraoficiales, una vez se ha sometido la petición, las autoridades comerciales procederán a su conocimiento.